Oigan amigos el corrido verdadero De dos valientes que en la historia quedará El Platanal es el lugar donde nacieron Donde vivieron fue en San Pedro, Michoacán El día primero, mes de octubre bien recuerdo En una Chevrolet Blanca se acercó Nicho, Arellano, Pancho y dos de sus hermanos A darles muerte yo no sé por qué razón Algunos dicen que una muerte ya debía Otros platican de unas armas que prestó También han dicho que en las drogas se veían La realidad no se sabe por cuál razón Don Irineo Pedrisco a tiros fue matado Pues acostado lo agarraron a traición Dieron la vuelta para madrugar a Octavio Más no contaban que era un hombre de valor Salió corriendo con su rifle disparando Con mala suerte que ninguno le pegó Y acorralado en el arroyo malherido Y en la sombra de un árbol su vida quedó Su hijo Alejandro viendo todo lo ocurrido Desesperado triste se pone a llorar Dándose cuenta que todo estaba perdido Pues desarmado estaba y no pudo ayudar Toda la gente de San Pedro fue testigo Que don Octavio demostró su gran valor Con su M1 peleando perdió la vida Y de este mundo de todos se despidió La despedida de dos hombres muy queridos Ha sido triste y se recuerdan con honor También un niño de siete años que ha herido Lleva a los muertos flores hasta su panteón ¡Gracias! 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 Gracias.